Música Me oí que hasta ayer solo fui a una visión Y usé el cartien de sus sueños de amor No quiero morir Fue en amistad, todo fue lo que van Porque lanzó un rebello a crear Como si nada, como si nada La quiero morir En la pared blanca calderón Ya no puede apitar transparente el dolor Con su subeza Levantándole esta esmierda hasta aquí Ya no hay cosa, una sal ya me ha sido a subir A todo prisa, a todo prisa La quiero morir Conoce bien cada cuerda Cada herida, cada ser Conoce bien cada cuerda De la vida Cada herida, cada herida, cada herida La herida, cada herida, cada herida La herida, cada herida, cada herida, cada herida La herida, cada herida, cada herida, cada herida Y el amor también Ella ha dejado todas las guerras Para ser tan fuerte hoy Ella ha dejado todas las guerras De la vida Y el amor también Ella ha dejado todas las guerras Para ser tan fuerte hoy Ella ha dejado todas las guerras La vida Y el amor también Ella ha dejado todas las guerras Ella ha dejado todas las guerras Ella ha dejado todas las guerras